Música Oye mi corazón, que la ande con ilusión Y te dirán que es amar Y sé bien que nuestro amor Será inmenso como el barrio Las estrellas y el mismo sol Yo te adoraré hasta el fin de la razón Te llevaré al altar Música Y sé bien que nuestro amor Que nuestro amor será inmenso como el barrio Las estrellas y el mismo sol Yo te adoraré hasta el fin De la razón te llevaré al altar A la 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 A la la Música Música Música